Hola, buenas noches a todos y muchísimas gracias por regalarme una horita de su tiempo para poder compartir juntos un poco de información sobre nuevas tecnologías en ortodoncia. Mi nombre es Yael Friedman, trabajo en Boston, Massachusetts. Antes de empezar, por si no están familiarizados con GoToWebinar, con el sistema, tienen la capacidad en el comando de escribir preguntas a medida que va pasando la clase, la charla, y al final de la charla voy respondiendo una a una las preguntas que hayan escrito. Es un placer tenerlos acá, conmigo en Boston, desde distintos puntos de América Latina. Es la primera vez que Propel organiza un webinar, un curso online, de esta manera, en español. Somos pioneros en esto y muchísimas gracias también a la Sociedad Argentina de Ortodoncia por colaborar, por todo el esfuerzo y la ayuda que nos han brindado, que me han brindado con la difusión del evento. Un placer trabajar juntos, como siempre. Antes de comenzar, quería hacer un disclaimer, que si bien yo recibo honorarios por hacer consulting, por consultar y disertar para Propel Ortodontics, las opiniones que estoy expresando acá en esta presentación son basadas únicamente en mi revisión bibliográfica y en mi experiencia clínica, y no necesariamente representan la filosofía del sponsor. Todo esto está presentado con fines educativos únicamente, y va a estar prohibida la reproducción con motivos comerciales o de publicidad. Esta presentación ha sido aprobada para aprobar CE Credits. Yo sé que acá dentro de Estados Unidos la gente necesita créditos de educación continua, pero si ustedes necesitan también, van a ser transferidos también. Y, bueno, empecemos. Les cuento un poquito de mí. Mi nombre es Yael Friedman, soy originalmente de Buenos Aires, Argentina. Esta es, como ven a la izquierda, la Universidad de Buenos Aires, mi querida alma mater, donde me formé como odontóloga, en la Universidad Maimonides, donde hice mi carrera de especialista. En el 2003 me mudé a Boston, donde hice una reválida en la Universidad de Boston, en Boston University, y me quedé enseñando desde un añito de haber llegado en el Departamento de Ortodoncia y en el Departamento de Ontología General, y soy la directora del curso de pregrado de Ortodoncia. Como todos ustedes que están un jueves a las 9 de la noche, como yo, sentados frente a una computadora, somos todos apasionados de las sonrisas, nos encanta ver a los pacientes contentos, felices con sus sonrisas, y hacer lo que está en nuestras manos para ayudarlos a mejorarlas, y poder sonreír con confianza y con alegría. Y obviamente me imagino que son obsesivos como yo, ven fotos como estas y dicen, no, ¿cómo puede ser que esos caninos temporarios, primarios, estén todavía retenidos? ¿Dónde están los caninos permanentes? ¿Esa línea media, las coronas no tan bellas? ¿Cuál es la excusa para alguien con semejante? El dinero definitivamente no es para no acceder a algún ortodoncia, o sea, algún tratamiento de ontología de primera calidad y poder solucionar esos temas, ¿no? Por muchos, muchos años, históricamente, ¿no? La excusa ideal es el tiempo. La gente asume que invertir en un tratamiento de ortodoncia significa pasarse dos años y medio, tres años, con brackets, con alambres, con dolor y con molestias, y por un motivo u otro, lo posponen. Es una excusa muy, muy fácil. Y les quiero mostrar un ejemplo. Tenemos acá un paciente nuestro del consultorio, yo trabajo en un grupo interdisciplinario, donde hacemos rehabilitaciones completas desde limpiezas y cosas sencillas a rehabilitaciones funcionales con ortodoncia, endodoncia, implantes, coronas, carillas. Es un equipo fantástico con el que vengo trabajando desde hace más de 12 años. Y tenemos pacientes como este, un hombre de buena posición social, se dedica a finanzas, una type A personality, una personalidad avasallante, agresiva, y ya pueden ver cómo se voló los dientes del bruxismo que tiene, y necesita todo ya y ahora, y ha consultado en el pasado para poder rehabilitar su sonrisa, poder reconstruir un poco las piezas dentarias, y ha rechazado muchas veces la opción de ortodoncia, pues no tiene la paciencia y el tiempo en su vida para dedicarse un año, un año y medio a mejorar su salud bucal. ¿Qué hicimos nosotros? Yo lo traje al consultorio y estuvimos hablando un poco de tratamientos con alineadores, tratamientos para mejorar no solamente la posición, sino la relación gingival, la arquitectura gingival, y pueden ver acá en la simulación cómo vamos mejorando la posición dentaria, preparando esa boca para una rehabilitación posterior. Más adelante, posterior, adelante, anterior en los dientes, ¿no? Se entiende. Cuando hablamos de 20 etapas, 20 alineadores para poder resolver esto, estamos hablando de casi un año de tratamiento, y yo con cara de, estás loca, yo no tengo tiempo de pasar tantos meses en ortodoncia para recién después empezar a hablar de reconstrucciones, carillas. Entonces, me dije, tengo un secreto, tengo una varita mágica que se llama Propel, que vamos a hacer unas pequeñas perforaciones en el hueso a través de la encía, sin dolor, sin molestias, y eso va a hacer que cambies cada uno de los alineadores cada cuatro días. Entonces, algo que normalmente llevaría por lo menos 40 semanas en resolver, estamos hablando de menos de tres meses, o casi tres meses de tratamiento para poder llegar al mismo objetivo, al mismo resultado final, y recién ahí poder llevar a cabo las carillas y las restauraciones necesarias. Sin pensarlo dos veces, dijo, sí, vamos, empecemos ya, ¿cuándo podemos empezar? Y en su cabeza, ¿cuándo podemos terminar? Y pasamos de una situación así, como ven en la izquierda, inicial, con mordida bastante afectada, un apiñamiento anterior, mordida a borde a borde, y bruxismo severo, a una sonrisa totalmente rehabilitada, con arquitectura gingiveral más favorable, con dientes alineados, líneas medias que coinciden, y carillas devolviéndole el tamaño y la proporción ideal a esas piezas dentarias. Incluso se dan cuenta cómo sonríe con más ímpetu, ¿no? Para que tengan una idea, el tratamiento total, de principio al fin, desde que hicimos los primeros escanes hasta el final, fueron cuatro meses totales, incluyendo, preparado, carillas temporales y cemento de carillas finales. Esto se lleva a cabo en tres meses de ortodoncia, con 17 alineadores, y vamos a darle el crédito a la doctora María Elizabeth Cárdenas, una colega mía, venezolana, queridísima amiga también, con la cual trabajo desde hace muchísimos años. Entonces, yendo al tema de hoy, ¿qué es las perforaciones manuales, las MOPS? ¿Qué es la fibración de alta frecuencia? ¿En qué consisten? ¿Y cuál es el objetivo de ellas? La idea es activar la biología del paciente. Tanto con vibración, como con perforaciones, con MOPS, podemos mejorar, o tener la ventaja de acelerar, o de exacerbar la propia biología ósea de los pacientes, para que los tratamientos más complejos, los movimientos más complejos, se vean facilitados, con menos resistencia, para hacer más predecibles los tratamientos de ortodoncia, que los alineadores puedan ajustar mucho mejor, y realmente los movimientos estén muchísimo más acercados a lo que la simulación está diciendo. Para reducir el número de meses o de semanas en tratamiento, al máximo, el número de visitas especialmente, y además para disminuir un poco la sensibilidad posoperatoria. El paciente no siente tanto la presión de las activaciones, tanto con aparatología fija, como con aparatología removible, alineadores. Entonces, vayamos un poco por pasos. Empecemos a hablar de la vibración de alta frecuencia, y cuál es la clínica, y cuál es la ciencia detrás de todo esto. La vibración de alta frecuencia es un dispositivo que produce una pequeña oscilación, como un zumbidito, es extroral, se utiliza cinco minutos todos los días, el paciente lo usa en su casa, lo carga como si fuera un celular, requiere obviamente la cooperación del paciente, decimos que es de alta intensidad, porque tiene una intensidad de 120 Hz, comparada con otros dispositivos que hablamos de 30 o de 60, de menos de la mitad. Y esto va a ser importante, ya van a ver en algunos estudios más adelante. Un poquito de historia. En la era espacial, cuando los astronautas, después de estar bastante tiempo fuera de la gravedad, sin gravedad, el ciclo de reabsorción y formación ósea se veía alterado, y perdían bastante densidad ósea en el espacio, y cuando volvían a Tierra necesitaban revertir ese ciclo. Entonces se los colocaban unas placas vibratorias, y eso generaba un aumento en la densidad ósea. Entonces, con esa vibración podían manipular y generar más densidad ósea. Obviamente estarán preguntando, bueno Doc, ¿está usted loca? Si estamos hablando de aumentar la densidad, ¿cómo es eso de que se acelera el movimiento? Y la realidad es que muchos, muchos profesionales que se acuerdan de esto, o leen artículos sobre cómo la densidad ósea se aumenta con vibración, dicen que obviamente esto no funciona, y que esto no tiene sentido. Ahora, lo que nos olvidamos es que muchos de esos artículos vienen del mundo de la ortopedia, y lo que hacen es estudiar un hueso, cómo se cicatriza después de una fractura, con un yeso encima, estabilizado, inmovilizado, aplicando vibración. Y sí, en situaciones de esa índole, obviamente la vibración ayuda a la cicatrización ósea y aumentar la densidad. Pero no se olvide que están dentro de un yeso sin ningún tipo de movilidad. ¿Qué pasa cuando a esa vibración le agregamos una carga, una fuerza? Y esto es lo que vuelve muy interesante a la vibración de alta intensidad. Hablemos un poquito de los beneficios, y después les voy a contar algunos estudios que están para recomendar que los lean. Como beneficios clínicos, tenemos efectos físicos y efectos biológicos. Los efectos físicos es que adaptan a los alineadores, es como que masajean a los alineadores dentro de la arcada dentaria, hace que la performance de las fuerzas oclusales mejoren con la vibración de baja frecuencia, recupera la cooperación del paciente, el paciente ve que se cambian los alineadores más seguido, entonces se entusiasma de los cambios, de que se va avanzando en el tratamiento, y se vuelve muchísimo más cooperador, e incluso puede ayudar en pequeñas recidivas, ayudando a los retenedores a realinear los dientes. Como efectos biológicos, va a tener una acción catabólica, disminuyendo la densidad ósea, en presencia de una carga, en presencia de una fuerza ortodóxica. Pero también va a tener una acción anabólica, que son esos estudios iniciales que estábamos hablando en ortopedia, donde aumentan la densidad en ausencia de fuerzas de ortodoncia. Piensen en mejorar, por ejemplo, un sitio para implantes, o piensen en cuán rápido se va a estabilizar la dentición post-ortodoncia, durante la retención. Va a aumentar y prolongar la actividad osteoclástica, que es genial, por ejemplo, para combinarlo con perforaciones. Aumenta la proliferación de fibroblastos en el ligamento periodontal. Aumenta la proliferación de osteoclastos. Mejora la eficiencia de los alineadores. Disminuye la necesidad de refinamiento, ya que al aumentar la eficacia de los alineadores, hace que el tratamiento sea más corto y más efectivo. Disminuye la sensibilidad post-operatoria. Eso se los comento en carne propia. Yo me hice mi propio tratamiento de alineadores. Empecé unas semanas sin vibración para ver y comparar, y seguí después con vibración. Y es como que sentía que los alineadores se derretían en mi boca y sentía como esto no está activando demasiado, no está mejorando, no está cambiando, no siento ningún cambio. Pero obviamente mis dientes seguían mejorando y adaptándose a los alineadores. Así que evidentemente disminuyó la sensibilidad y mejora la performance. Una vez en retención, va a mejorar la calidad del hueso por esa acción anabólica que va a presentar. Y además, estudios han demostrado que reduce la reabsorción radicular, los riesgos de reabsorción radicular por el movimiento de ortodoncia. Entonces, veamos algunos de los estudios. No los quiero aburrir con demasiado, pero me parece que es importante ver lo que la ciencia dice. Si vemos, en base a lo que les contaba antes, la vibración de alta frecuencia con el hueso alveolar va a aumentar la densidad ósea en ausencia de fuerzas. Doctora Licani hace muchísimos estudios en biología ósea con aceleración y encontró, hizo una comparación en ambiente estático, con baja frecuencia y con alta frecuencia. Y alta frecuencia es la que estamos hablando hoy en día y fíjense la diferencia que hay en cuanto a la densidad adquirida sin carga, sin fuerza de ortodoncia, sin ningún tipo de vibración, con vibración de baja y con vibración de alta. Casi el doble de lo que muestra la vibración de baja, muchísimo más de lo que el estado estático demostraba. Hablamos de esto para retención. Licani también nos cuenta de que había una paradoja, evidentemente, viendo en sujetos con carga y con vibración sin carga ni vibración y con carga sin vibración, o sea, teníamos un control sin fuerza, un control con fuerza y sin vibración y un grupo con vibración y fuerza. Y lo que notó es que la vibración de alta frecuencia durante el movimiento dentario ortodónsico reduce significativamente la densidad ósea comparado con tanto controles y con ortodoncias solas, sin tipo de vibración agregado. Y lo que vio, lo que hizo fue trabajar por arcada, por hemiarcada, un lado sí, del otro lado no, que eso no se transfería el resto de la hemiarcada, terminaba en la zona de aplicación. Lo que muestra una paradoja, ¿qué es esta paradoja de la vibración? La vibración en presencia de fuerzas va a acelerar el movimiento porque va a aumentar la actividad osteoclástica y va a aumentar el metabolismo óseo bajando la densidad localizada. Y en ausencia de ortodoncia, ausencia de carga, ausencia de fuerzas, va a aumentar el rango de retención o la efectividad de la retención al final del tratamiento o la calidad del hueso o la densidad del hueso una vez terminado el tratamiento de ortodoncia. No tenemos un grupo de ponencistas, pero estaría interesantísimo ver cómo afecta, por ejemplo, en cicatrización periodontal y en pronóstico a largo plazo. Este es un estudio muy interesante que han hecho comparando en adultos, control usando alineadores por 14 días, cambiando alineadores cada 7 días únicamente, cambiando alineadores cada 7 días con vibración de alta, cambiando alineadores cada 5 días y cambiando alineadores cada 5 días con vibración para ver si realmente vale la pena, si hace una diferencia, qué pasa si arbitrariamente decidimos cambiar los alineadores más rápido sin tener que usar la vibración. ¿Qué pasa? Y lo que he mostrado es que con 14 días sin ningún tipo de aceleración, sin ningún tipo de vibración, la eficacia de los alineadores mostraba un 84% de tracking, de seguimiento. Al mover a 7 días sin ningún tipo de vibración, la eficacia bajaba al 70%, o sea, algunos pacientes movían las piezas bien, pero muchos, un 30%, ya mostraba diferencias en el movimiento dentario, es bastante un 30% de impredecibilidad. Fíjense esto que es interesante, 7 días, una semana con alineadores, más vibración de alta, subía la predecibilidad, la eficacia eficacia del alineador al 90%, mucho mejor ni siquiera que 14 días sin nada. Y 5 días con aceleración volvía al mismo nivel basal igual que con 14 días sin nada de eficacia del tratamiento. Y acá estamos viendo en cuántos micrómetros por día se movían a nivel de velocidad. La verdad que es interesantísimo. O hacemos un tratamiento sin ningún tipo de vibración que es lo mismo que 5 días con vibración o incluso podemos subir la eficacia vale la pena bajar un poquito las revoluciones en vez de cambiar cada 5 días cada 7 en movimientos más complejos levantar un poco la eficacia del alineador y ahí seguir adelante pero al doble de la velocidad de lo que originalmente hubiésemos prescrito. Ahora claro estamos moviendo los dientes más rápido ¿qué pasa con las raíces? Bueno el Viali hizo un estudio muy interesante el año pasado que demostró que la vibración de alta frecuencia muestra menor reabsorción radicular que pacientes con ortodoncia y sin ningún tipo de aceleración. Lo hizo con VIMS CT scans antes y después del tratamiento y realmente fue un hallazgo bastante importante al bajar el riesgo de la reabsorción radicular nos damos cuenta que sí que el movimiento puede ser efectivo más rápido y a la vez más conservador si quieren de la longitud radicular. Castillo con mis alineadores y con mi Vipro lo estuve cargando por unas 20 semanas. Hablemos algunos casos clínicos de aceleración ¿en qué casos lo recomendaría? En realidad la mayoría de mis pacientes son adultos así que a todos les ofrezco como beneficio el uso de vibración algún tipo de aceleración vibración o perforaciones. Pero por ejemplo tenemos acá un caso donde tenemos no solamente espacios bastante severos fíjense el canino superior izquierdo como está rotado más de casi 60 grados de rotación. Canino un diente cónico complejo de mover y de rotar con alineadores únicamente yo ya le comenté a la paciente al empezar va a ser complicado porque los caninos tienden a escaparse al rotar se desenganchan de los agitamentos esto va a ser complicado probablemente necesitemos hacer algo extra poner gomitas un alastique poner algo para ayudar a derrotar o poner en algún momento un seccional con alambre para poder ayudar a derrotar la paciente empezó súper súper cooperadora usando alineadores y vibración constantemente se fijan acá después de 38 alineadores hicimos un refinamiento y lo que ven arriba es la proyección de cómo debería estar el caso y abajo ven clínicamente cómo estaba los caninos derrotados los espacios cerrados preciosos y acá tenemos la foto final después de unos pequeños retoques y terminar de ajustar espacios interproximales con 7 alineadores más en febrero del 2018 fuimos un tratamiento completo de 14 meses pero fíjense esto usamos 45 alineadores 45 estaríamos hablando de por no menos dos años de tratamiento o casi dos años de tratamiento acá tenemos otro caso y en general mordidas abiertas me encanta tratar con alineadores y con vibración porque al mejorar la adaptación de los alineadores y la acción de la vibración y modificar la densidad ósea me ayudan a intruir piezas posteriores y cerrar la mordida súper súper fácil si tuviéramos aparatología fija del momento que ponemos brackets se abre la mordida mucho más y estamos pasando tiempo alineando y empeorando la mordida y después corregir eso y resolver el problema cerrándola de vuelta la paciente además tenía una mordida cruzada anterior un hábito lingual bastante simétrico si ven de un lado está mucho más abierto del otro empezamos en junio acá la tenemos a los 21 alineadores en octubre 21 semanas después y acá al final en abril fíjense que bueno que bueno que bueno que conseguimos que simetría que logramos como cambió esa sonrisa estamos hablando de 35 semanas 36 alineadores y la paciente en retención la vi ayer yo vi a los pacientes por un año y medio a dos años post tratamiento para retención y ayer le di su visita final y se ve exactamente igual estable en la solución sin ningún tipo de retención fija está con alineadores con retenciones este tipo SX con respecto a la vibración y la retención además de activar el metabolismo óseo dentro de una activación anabólica y mejorar la densidad ósea y conseguir esa estabilidad más rápido también nos permite corregir con el mismo retenedor con esos mismos retenedores pequeñas recibidas recibidas el paciente desapareció se fue de viaje se olvidó perdió los alineadores y después los encontró los retenedores por unos meses y los dientes empezaron a pinearse fíjense qué mal sentado está qué mal adaptado está este retenedor al empezar a usar el mismo día vibración el alineador el retenedor se asienta mucho más y a los pocos días cuatro meses el mismo retenedor fíjense cuánto mejor es la adaptación entonces falta empezar con tratamiento de vuelta es probar y ver si el mismo retenedor puede recapturar la posición dentaria qué son las perforaciones las MOPS micro osteoperforaciones o osteoperforaciones manuales todo se deriva de vuelta hablando un poco de historia del fenómeno de aceleración regional no sé si alguno recuerda Frost describió que hay un proceso de desmineralización y remineralización producido por las citoquinas con un incremento alto de la actividad ósea el trauma óseo ya sea fractura ya sea quirúrgico ya sea perforaciones produce inflamación esa inflamación aumenta la producción de citoquinas aumenta el remodelado óseo y va a disminuir la densidad ósea cuando mis pacientes me preguntan o hablamos de este tipo de modalidades de aceleración yo les comento imagínense que están con los zapatos metidos adentro de un bloque de cemento traten de caminar y desplazarse dentro no por arriba dentro de ese bloque de cemento están como frenados ahora imagínense si de alguna manera podemos convertir ese cemento en arena la resistencia que va a ofrecer la arena al movimiento va a ser muchísimo menor los pies y los zapatos se van a mover bastante más fácil a través de ese bloque de arena eso es lo que tratamos de hacer con el hueso básicamente lo que estamos jugando es con la liberación de citoquinas estamos tratando de aumentar la velocidad del movimiento dentario aumentar la actividad metabólica ósea porque aumentamos la inflamación y aumentamos la liberación de citoquinas en forma localizada históricamente estamos hablando de reportes desde el mil fines del 1800 no es nada nuevo no inventamos la rueda simplemente lo que ha hecho Propel es mejorar el delivery mejorar la técnica mejorar la tecnología para poder hacerlo más menos cruento más económico menos menos incómodo con posoperatorio mucho más sencillo las corticotomías estamos hablando de procedimientos bastante cruentos como les decía estamos hablando de unos colgajos mucoperiósticos con perforaciones en todo el hueso alveolar y cortes siguiendo el contorno de las raíces un injerto óseo cerrado el posoperatorio de esto es tremendo yo he hecho varios casos con corticotomías y realmente son bastante delicados las primeras semanas después del tratamiento y eso requiere un cirujano entrenado en la técnica específica cuidados especiales desconforto higiene y un alto costo estamos hablando de una boca completa cuatro cuadrantes de una cirugía periodontal eso evolucionó y eso evolucionó en la piezocirugía en Boston University se ha hecho un montón de research de investigación con respecto a corticotomías piezocirugía de hecho doctor Dibart que es el artículo que está citado acá ese es de los titulares de periodoncia en Boston University y lo llamaron corticision porque la única que hacían es en vez de hacer un colgajo una incisión vertical e ir con una piezotomía hacer una incisión vertical un corte vertical y sin necesidad de sutura sin necesidad de posoperatorios tan complicados pero aún así es caro un posoperatorio un poco más invasivo no tanto como la corticotomía full pero es bastante incómodo y también necesita un entrenamiento especial y un especialista un cirujano o un periodoncista para hacerlo cuando el paciente además necesita reparar defectos óseos o mucos gingivales y bueno vale la pena porque en la misma cirugía se pueden llevar a cabo las dos pero la gran mayoría de los pacientes es como un poco muy invasivo para hacerlo de rutina por eso es que las MOPS las las perforaciones son muchísimo más accesibles por un lado es mucho menos invasivo la única la única incisión la única perforación es a través de la perforación misma se hace a mano lo hace el mismo ortodoncista lo hacemos nosotros porque nosotros sabemos qué piezas vamos a mover qué piezas no queremos mover dónde nos va a mejorar la predecibilidad del tratamiento dónde queremos mejorar el anclaje es muchísimo más económico y estamos acostumbrados nosotros ponemos microtornillos microimplantes es muchísimo más sencillo porque además no llega a la profundidad de lo que un microtornillo o un microimplante llega acá lo tienen Alicani y nos dice exactamente lo que hace las perforaciones es tomar la ventaja de la propia biología del paciente sabemos que la cirugía o que el trauma aumenta las citoquinas y aumenta el metabolismo vamos esto va temporalmente reblandecer el hueso bajar la densidad y eso hace que el movimiento va a ser muchísimo más rápido y muchísimo más fácil y predecible la idea es este es un estudio que se ha hecho en ratas en ratoncitos es la expresión como la expresión de citoquinas que ocurre ha hecho esto a distintos niveles con microscopía de contraste en este caso con microtomografía computada y lo que ustedes ven acá es como un control sin ningún tipo de fuerza mandíbula de rata control una fuerza únicamente y fuerza con perforaciones fíjense las lagunas de reabsorción de activación ósea mucho más marcadas y cuánto más movimiento se observa cuando además de la ortodoncia se le agregan perforaciones y Alicani también nos dice que ha hecho un estudio muy interesante con en humanos un split mouth design pacientes adultos 20 adultos con extracción de primeros premolares de un lado hizo fuerza únicamente del otro lado hizo fuerza y perforaciones y vio que la velocidad aumentaba a 2 a 2.3 veces en la retracción del canino cuando las microporforaciones estaban presentes otro estudio del 2016 nos dice que no hay diferencia en el rango de movimiento en ratones en ratas cuando se usan las MOPS o cuando se usan las corticillons las corticotomías en animales lo cual demuestra que no hace falta ser tan invasivo hacer un procedimiento muchísimo más localizado muchísimo más sencillo acelera de la misma manera ahora veamos un poco el diseño porque todo el mundo tiene acceso a microimplantes porque propel porque usar estos dispositivos cuando tenemos microimplantes al alcance de nuestras manos el diseño es muy importante para esto los microimplantes están diseñados de una forma ausada con una punta muy muy filosa y están diseñados para poder penetrar y anclarse generando una estabilidad primaria fuerte para poder cargarlos enseguida para que no se caigan están diseñados con un filo especial para cortar sin que se fracture alrededor y eso hace que el implante el microimplante ancle bien podamos activarlo y traccionar mover caninos mover mover molares modificar usarlos como anclaje máximo en nuestra ortodoncia al utilizarlo están diseñados por un uso único van perdiendo el filo y se pueden fracturar y además están utilizados se utilizan con un destornillador una pieza de mano específica que no se engancha de manera tan precisa y puede caer si el paciente se lo puede tragar el propel está diseñado de otra manera fíjense que no están abusados son casi paralelas las paredes tienen menos espiras y está tratado el acero quirúrgico de una manera para que no pierda el filo y no se fracture pero lo más importante es que el diámetro es parejo a lo largo de el propel de la punta entonces enseguida una vez que entra cortical ya tiene el ancho necesario y está diseñado para maximizar las micro fracturas alrededor recuerden no estamos tratando de dejar ese tornillo puesto en boca y anclarnos de eso para mover los dientes entramos y salimos mientras que los microimplantes en realidad para llegar al mismo diámetro que tiene el diámetro del propel tiene que entrar muchísimo más en profundidad fíjense cuánto más largo casi el doble y además está diseñado para justamente que no se micro fracture esto es lo que queremos generar con el propel con las micro perforaciones un punto de entrada un radio de 10 milímetros así que no hace falta perforar todo el contorno de la raíz y todo el alveolo alrededor de los dientes pero fíjense cómo se radian esto es una foto de un vidrio con un balazo no es una foto del propel pero más o menos representa la idea fíjense cómo al entrar genera una expansión una onda expansiva y micro fracturas alrededor del punto de entrada de 10 milímetros de radio lo cual hace que con pocas perforaciones interproximales tenemos una reacción tridimensional muchísimo más grande ¿cuáles son los beneficios? va a ser localizado eso nos permite hacer un anclaje selectivo a diferencia de la vibración que produce una activación en toda la boca al ser localizado podemos usar por ejemplo abrir una mordida profunda alrededor de los incisivos o trabajar alrededor de una pieza que queremos dar un espacio post extracción va a tener mayor impacto biológico propusimos trauma en el hueso no requiere ningún tipo extra de cooperación del paciente y además al tener mayor impacto biológico mayor aceleración el tratamiento es muchísimo más corto el paciente se agota menos colabora más termino in out y salimos adelante ¿cómo vienen las diferentes piezas de mano de distintos drivers? puede ser a mano o puede ser eléctrico el RT driver es el regular tip es el diseño original ustedes ven en azul oscuro es un mango que es autoclavable desde la parte turquesa hacia la punta son puntas intercambiables que no se pueden autoclavar son de uso único pueden venir con ese manguito de acrílico retráctil que tiene las rayitas para saber cuánto estamos penetrando la que está más cerca del mango son 3 milímetros 5 y 7 si ustedes se basan únicamente en números y están en técnica pura pueden elegir si quieres penetrar 3 milímetros 5 o 7 milímetros es ideal para zonas pequeñas para zonas con buen acceso anteriores ideal para mucosa no insertada mucosa libre porque el manguito ese retráctil va a generar presión y previene que la mucosa se enrolle en las espiras del tornillo el que ven a la derecha es el PT Driver o Power Tip que es para usar con un contraángulo pueden tener el inalámbrico que es este Power Driver es un contraángulo giratorio está buenísimo para zonas por ejemplo en paladar o en molares mucho más fácil acceso se puede cambiar el eje de entrada de manera de estar de un lado a otro tiene batería recargable es muchísimo más rápido fácil para las manos yo les cuento que uso los dos y estoy tan acostumbrada al eléctrico que cada vez que tengo que hacer en poquitas zonas con el manual termino con calambres en las manos pero bueno vale la pena usé el manual por varios años hasta que surgió el eléctrico ideal para arcada completa y como les decía antes ideal para posterior o palatino tanto uno como el otro les va a dar una respuesta un feedback táctil como les decía antes pueden guiarse por guías de entrar 3 milímetros 5 o 7 pero la realidad es que a medida que van penetrando si ustedes alguna vez pusieron un microimplante saben lo sienten una vez que muerde la cortical como genera resistencia como se siente que están atravesando hueso y después como que se ablanda un poco una vez que sienten eso no importa cuántos milímetros se hayan penetrado la idea es pasar la cortical llegar a cortical y perforarla ya está salen les cuento un poco a mi técnica clínica les cuento cómo se hacen en este vivo y en directo y lo que les voy a mostrar agradecimiento total a la doctora Betina Reacitano que nos prestó su consultorio cuando fui a Buenos Aires a hacer un workshop sobre esto con el grupo de de la SAO de de la diplomatura de alineadores de ortodoncia con alineadores la idea es empezar mirando evaluar y seleccionar uno empieza con un plan de tratamiento y no importa qué plataforma usamos qué tipo de tratamiento es si es con brackets si es con alineadores no importa qué marca de alineadores básicamente es cómo contribuir con el movimiento dentario miramos miramos clínicamente cuánta densidad insertada tenemos planificar dónde perforar miren las radiografías fíjense dónde hay proximidad radicular dónde tenemos buen área buen acceso para perforar y miren su plan de tratamiento y si pueden super imponer principio y final es ideal porque ahí le están dando una idea de qué piezas dentarias se mueven más y qué piezas dentarias necesitan mayor activación y qué piezas dentarias tienen movimientos menos predecibles con brackets obviamente ustedes saben cuál es su plan de tratamiento qué zonas son más complejas de mover y esas son las que vamos a afectar preparamos al paciente obviamente firmamos un consentimiento informado pero yo antes de empezar todo le doy al paciente mil miligramos de paracetamol de acetaminofeno Tylenol o paracetamol en Argentina no sé discúlpenme el resto de latinoamérica no sé qué qué formulación qué nombre tiene pero básicamente es acetaminofeno ya que aspirina y buprofeno son tan potentes como antiinflamatorios que contrarrestan la actividad de las perforaciones estamos por un lado tratando de aumentar la presencia de citoquinas y la estamos bajando con antiinflamatorios le doy al paciente dos pastillas de 500 miligramos ¿por qué? porque una vez que termine todo al terminar al volverse a su casa y al pasarse la anestesia quiero que se sienta cómodo que esté bien sin presión y ya al día siguiente se va a sentir muchísimo más de hecho trato de hacer que el paciente buquee su cita al final de su día o que no se buque meetings reuniones importantes o algo que tenga que hablar y que tenga que estar presentando con clientes o con actividades físicas demandantes pues realmente una vez que terminan con esto van a querer ir a casa dormirse una siesta cuando se despierten pasó la anestesia se sienten mucho mejor y ya están bárbaros también es importante preparar la boca la boca está llena de bacterias y la idea es bajar al máximo la cantidad de bacterias no hace falta dar antibióticos para eso a menos que tengan alguna condición que requiera profilaxis pre quirúrgica pero la realidad es que con dos enjuagues de un minuto cada uno de clorexidina alcanza realmente un minuto por reloj los primeros dos enjuagues antes del procedimiento un minuto más después del procedimiento que es un poco más complicado porque tiene toda la boca dormida no importa es bajar la cantidad de bacterias y anestesiamos depende cuántas áreas vamos a estar afectando si es muy localizado muy general a mí no me gusta mucho tener paciente con toda la cara dormida entonces yo lo que hago es una anestesia profunda que es una combinación de silocaína prilocaína y tetracaína con fenilefrina que son éster amida fíjense que no se alérgico a ninguno de los dos y un vasoconstrictor para dormir en profundidad la superficie de los tejidos eso hace que epitelio aperiosteo se anestesie y después voy rellenando con infiltración directamente intra gingival para poder llenar un poquito más darle un poquito más de profundidad sin tener que dar una infiltración o un bloqueo y que no tenga toda la cara dormida y molesta una de las cosas positivas de este tipo de anestesia es que además el periósteo sigue viable el periósteo perdón el periósteo está dormido el periodonto sigue viable es decir nos estamos acercando una raíz y el paciente va a sentir alguna molestia nos va a avisar y re-ruteamos sacamos y volvemos a perforar en zonas más más cautelosas como llevo un tiempo que termine de tomar la anestesia es ahí cuando aprovecho para hacer mi mecánica ya sea pegar aditamentos ya sea activar o cambiar los alambres aprovecho eso para no tener un espacio muerto y cuando termino todo no tengo que seguir trabajando les voy a mostrar ahora un video como les decía la doctora Betina de la Citan el consultorio de ella con todas las chicas todo el equipo de de la diplomacia en la asociada de ortodoncia ustedes ven acá la fresa y en ese momento usamos un fisio dispenser el mismo que se usa para colocar implantes la fresa es universal ese manguito azul que tenía es de teflón no se puede esterilizar una vez que se esteriliza se deforma y no se puede volver a usar están viendo ahí la profundidad de penetración y de hecho ni siquiera tienen que hacer fuerza al ir penetrando la punta el propel va guiando las zonas de menor resistencia evitando las raíces esto lo están viendo con con las puntas manuales lleva un poquito más de tiempo hace menos ruido yo he hablado con pacientes he hecho de los dos tipos en distintos pacientes y algunos dicen que les molesta más el ruido si bien es bastante silencioso algunos prefieren sentir hacerlo más rápido y no sentir las vueltas de tuerca que uno les da con la mano inmediatamente después de los MOPS se ve de esta manera puntito rojo en la zona de las perforaciones cicatriza enseguida yo le cuento al paciente que lo único que ver es esto puede ser que sienta gusto a sangre en la boca esa la poca sangre que sale se mezcla con la saliva y se siente pero que no sigan escupiéndolo con extracciones pero muchísimo más sencillo la superficie es muchísimo menor no van a desangrarse por más que tengan perforaciones en toda la boca esas mismas superficies van a tener un plaque mucoso un plaque de fibrina que se van a volver más amarillento más grisáceo que no se lo barran con algodón que no se lo cepillen cepillense los dientes normales esa misma noche ya te pueden poner los alineadores no en ese momento para no tener saliva con sangre dentro de los alineadores y vida normal si ven que hay alguna zona y me pasa por ejemplo en pacientes que están con aspirinas de baja dosis el baby aspirin para problemas cardíacos que la hemorragia es un poquito más marcada alguna gente este férrico un viscostal para agente coagulante localizado en esas zonas para controlar un poquito la hemorragia y ya está y como les decía antes evitar los aines solamente acetaminofeno para acetamol en Argentina Tylenol acá en Estados Unidos o en el resto del mundo para poder maximizar esa reacción inflamatoria que está acelerando y bajando la densidad y mejorando el metabolismo óseo las perforaciones pueden repetirse originalmente decían cada 12 semanas hay estudios que han mostrado que después de 6 meses todavía habían vestigios de perforaciones local permiten seguir usándolas si está bien si hay zonas de activación de movimientos muy muy complejos o estamos llegando a una parte del tratamiento que necesitamos refinamiento y vamos a tener varias semanas de interrupción se puede reactivar y dar una sesión siguiente pero no hace falta hacer tantas perforaciones la segunda vez sino un refuerzo en algunas zonas muy muy específicas clínicamente como lo uso con brackets los movimientos pasan muchísimo más rápido van a ver que van pudiendo cambiar subir de grosor de alambres y modificar la mecánica muchísimo más rápido a mitad del tiempo de lo que normalmente lo harían con alineadores los cambiamos cada 3 o 4 días de vuelta para mí con los alineadores no es una cuestión de calendario yo les entreno muy bien a mis pacientes para que puedan ver y sentir no solamente sentir que no hay más fuerza sino que además ver que está perfectamente adaptado y que los dientes llegaron a la posición final de cada alineador para poder seguir con el siguiente veamos algunos casitos clínicos antes de ir para preguntas esta es una paciente que vino en julio se estaba mudando de Boston a fin de año se estaba casando y quería mejorar su sonrisa tenía muy muy poquito tiempo ya ve que tiene una tendencia a una mordida abierta ya se puede imaginar que es el momento que ponen brackets y alambres esa mordida abierta se va a abrir muchísimo más y no teníamos tiempo para resolver esto así que en agosto mismo empezamos pusimos aparatología y a la semana hicimos perforaciones localizadas únicamente en el sector anterior alrededor de los incisivos y de canino a canino en la arcada superior ¿por qué? porque yo quería usar las piezas posteriores como anclaje controlar la rotación alinear y extruir anteriores para poder cerrar esa mordida y mejorar y mejorar todo fíjense en las dos semanas de haber empezado cuanto más se abrió la mordida de la foto inicial esto es en octubre ya con los espacios muchísimo más controlados la mordida cerrada la alineación casi casi perfecta esto es en diciembre desarmada con retención fija y un backup de SIX de de vacuón lista para mudarse lista para casarse acá tenemos otro caso un paciente con la mordida asimétrica tenemos un apineamiento severo en el arcada inferior una arcada superior asimétrica complejidad periodontal avanzada fíjense los incisivos laterales la pérdida ósea la recesión que tiene nunca en su vida había tenido tratamiento de ortodoncia y estaba dispuesto a usar aparatología fija y viaja muchísimo por trabajo y no quería perder mucho tiempo empezamos con terapia periodontal primero extrajimos el incisivo lateral y empezamos con microperforaciones desde el principio fíjense los attachments los agitamentos puestos la extracción fresca yo la planeo la segunda visita empiezo la ortodoncia me aseguro que los alineadores estén bien adaptados no hacemos la extracción hasta el tercer alineador donde pongo los agitamentos hacemos las perforaciones y seguimos adelante en modalidad acelerada y acá lo tenemos al final de tratamiento en noviembre fíjense cómo mejoró la calidad de los tejidos blandos la encía obviamente el lateral derecho que fue el extraído se fue con su enfermedad periodontal pero fíjense cómo ha mejorado en el resto de los incisivos la calidad de su higiene al estar los dientes en mejor relación tiene mejor acceso para ser mantenidos fíjense qué más simétrica la arcadentaria está miren esto hicimos 45 alineadores más con perforaciones al tercer alineador más 20 de refinamiento con una segunda cenicación únicamente en los incisivos inferiores de perforaciones más 9 aligners más estamos hablando de 84 alineadores no perdón 74 alineadores en 10 meses nada más 10 meses y qué pasa si usamos los dos juntos el combo a mí me encanta en casos bien bien complicados usar las perforaciones para activar las zonas más más difíciles de mover y la vibración para mejorar la adaptación de los alineadores y elongar la eficacia de las perforaciones de por sí al combinar la perforación con la con la vibración hace que el efecto de las perforaciones de las mobs duren más y acá tenemos a Lisa que era higienista en nuestro consultorio caso complejo y fue difícil tratar más que nada porque tenía una diproducción marcada pero dientes casi perfectamente alineados y con buena inclinación llevar en masa sector anterior de canino a canino en los dos maxilares es complicado y ella quería resolverlo y lo antes posible así que empezamos con extracciones con attachments con aditamentos y con propel en el sector anterior para tener un máximo anclaje empezamos febrero de 2017 en mayo ya habíamos utilizado 32 alineadores y fíjense cómo vamos cerrando los espacios de febrero a mayo fueron tres meses nada más miren la cantidad de espacio que hemos abierto a distal del canino entonces un año después de tratamiento con 48 alineadores más 55 alineadores de refinamiento son tratamientos largos cerrar espacios he llegado a ver casos donde tengo 90 y pico de alineadores fíjense cómo vamos cerrando el espacio cómo van reduciéndose los espacios de extracción y al final en julio del 2018 los espacios completamente cerrados acá la tenemos al principio y al final por fin puede cerrar los labios tuvimos dos sesiones de MOPS alineadores y vibración 19 meses de tratamiento ¿qué les puedo dejar para que se lleven como mensaje? el movimiento acelerado es simplemente eso es mejorar la biología del propio paciente hace que mejore el tracking el seguimiento la eficacia de los brackets y de los alineadores genera más confort pero ustedes usan su misma mecánica no quiero enseñarles cómo hacer ortodoncia ustedes lo hacen divino cada uno a su manera tendremos diferentes opiniones esto no es una clase de mecánica o de biomecánica de ortodoncia simplemente cómo darle un boost a la mecánica de ustedes de todos los días así que hay que animarse probar algo nuevo vamos a pasar a preguntas les agradezco muchísimo de vuelta por la paciencia a ver si hay alguna pregunta voy a salir de presentación pues me gustaría poder ver qué es lo que tenemos acá ¿alguno tiene una pregunta? por favor si quieren tipeen lo de costado donde dice este questions no lo va a ver más nadie a ver vamos a ver acá yo las voy leyendo excelente pregunta la doctora a ver un segundo vamos a ver si lo puedo agrandar uy un montón denme dos segundos pues esto no lo puedo agrandar a ver ahí vamos la doctora Bran Agustina ¿qué pasa si la vibración de alta se utiliza por más de cinco minutos disminuye o más el tiempo de tratamiento? mira yo tengo pacientes que lo han usado a la mañana y a la noche yo no me animaría a acelerar no hay evidencia clínica no hay estudios que muestren que se acelera más y que pueden modificar los alineadores más rápido simplemente les da comodidad están dándole más confort al paciente y creo que tiene un paciente que quiere usarlo más es que un paciente está comprometido con su cooperación lo cual está fantástico el dispositivo no se va a arruinar el paciente sigue adelante acá la doctora Martínez Paz Sofía me está preguntando si el propel se consigue en Argentina en este momento no hay comercialización en Argentina cuestión de importaciones yo tengo bastantes colegas que lo o bien lo compran en Estados Unidos o hay distribución en Brasil yo sé que hay distribución en México si tenés alguna duda por favor yo voy a poner mi email escríbime y lo podemos lo podemos charlar la doctora Natalia Estefanía Cutura Núñez excelente pregunta utiliza el protocolo en pacientes niños la realidad es que no como rutina acuérdense que los niños tienen un metabolismo muchísimo más activo el hueso responde muchísimo más rápido de hecho los alineadores los recambio una vez a la semana de rutina en niños si los utilizo por ejemplo en casos en que tengo en adolescentes que retratar algún algún paciente para abrir espacios para implantes o que tengo algún canino impactado que no lo podemos que está un poco más rebelde y no se mueve como para darle una respuesta específica un estímulo específico a un movimiento trabado para extrabar eso pero la realidad es que lo utilizo siempre en adultos muy muy poco en niños de hecho incluso lo tengo como parte de mi cuestionario con el paciente nos sentamos para una consulta y una de las primeras preguntas que hago es ¿tenés alguna fecha límite? un deadline te estás casando te estás mudando te estás cambiando de trabajo ¿necesitas terminar esto ya por algún motivo? y eso me abre una ventana para hablar de cómo podemos hacer que se acelere el movimiento la doctora Carolina Naum me pregunta ¿en qué casos indico realizar los MOPS? las MOPS las las hablo con el paciente sobre las dos modalidades muchas veces algunos pacientes prefieren algo más activo más rápido ya out MOPS son el más rápido de los dos si necesito destrabar algún movimiento en particular alguna zona específica o necesito realmente trabajar con zonas de anclaje máximo en la zona de movimiento hago MOPS me resulta muchísimo más sencillo que vibración pacientes que son fóbicos que no quieren nada que se asemeje un pinchazo directamente olvídate vibración no hacen en la casa muchas veces es indistinto hablamos de uno o del otro el beneficio de la vibración es que no hay que repetirlo entonces el paciente se lo lleva y lo sigue usando y lo sigue usando durante la retención a ver tenemos acá un segundo la doctora la doctora Lorena Loza necesito un poquito más detalle de tu pregunta si me la puedes retipear con un poquito más me decís la necrosis es contraproducente en el movimiento dentario la necrosis de qué la escribíme un poco más y lo contestamos doctora Garmendia Carolina ¿en qué momento es indicado para realizar perforaciones dependiendo del caso y la protología de usar se puede realizar desde el día cero y las indicaciones posoperatorias serían a ver no hay ventana para empezarlo la realidad es que pueden comenzarse en cualquier momento el mayor beneficio es cuanto antes se comience mejor porque le permite al paciente tener máxima velocidad en el tratamiento las posoperatorias son incluso más sencillas que una extracción simple una exodoncia simple ni siquiera pueden tomar mate o tomar con pajita sorbete no pueden fumar esto obviamente mismas no jamás les recomendaría al paciente que fume pero son una noche un poco descomfort se puede tomar otro paracetamol otro acetaminofeno unas 5 o 6 horas después del procedimiento y estar tranquilo esa noche al día siguiente ya están por lo menos un 80% mejor no hay ventana para tratamiento tampoco si uno desea hacerlo desde el principio darle el máximo beneficio de las perforaciones o de la vibración se puede hacer ahí se puede hacer a mitad del tratamiento muchos pacientes hablan conmigo y del principio si no lo vamos a hacer así normal sin nada y se aburren y a los 2 o 3 meses vuelven como podemos acelerarlo o vemos que alguna situación está como trabada y necesitamos destrabarla y mejorar la calidad del hueso alrededor y se hace en ese momento la doctora se hace preguntas que mejor ni contestarlas gracias Mariana María Fernanda Galíndez Costa doctora Costa las vibraciones de alta se pueden usar con alineadores solamente o se puede hacer también con ortodoncia convencional se puede usar con las dos yo he visto que en ortodoncia convencional también acelera el movimiento y además sirven como analgésico ustedes ya verán que sus pacientes después de las activaciones al día siguiente están como no pueden ni masticar una tostada con la vibración se siente muchísimo más cómodo desde el desde el primer momento especialmente me encanta en casos donde hay que abrir mordidas porque abrir mordidas se destraban muchísimo más con fija y con vibración que con fija sola doctora Sofía Martínez Paz de vuelta la vibración con ortodoncia fija sí fantástico doctora Alicia Schmidt la anestesia que uso es una es un tópico acá en Estados Unidos la mandamos a hacer específicamente no la inventé yo es una farmacia compounding pharmacy una farmacia de este que lo que hacen es un gel que tiene de vuelta tetracaína silocaína prilocaína y fenilefrina si me mandan un email ya les voy a poner en pantalla mi dirección de correo electrónico les mando las proporciones exactas y ver si tienen alguna farmacia de compuestos magistrales que las puedan realizar Lorena lo saca la necrosis del hueso cuando usamos perforaciones no se produce necrosis del hueso estamos trabajando muy baja velocidad donde no hay no sé si te te referís así por la fricción genera necrosis la idea es cortar e ir perforando el hueso no se necrosa sangra está viable está vivo así que no hay ningún tipo de necrosis localizada obviamente jamás lo haría en una zona con hueso irradiado o pacientes con bifosfonato por ejemplo la doctora María Fernanda de vuelta ¿cuánto debo dejar pasar en transición de perforaciones y otra? yo en general si trabajo con alineadores empiezo hago perforaciones y sigo con toda mi serie de alineadores me llevará unos 4 meses o unos 5 meses una vez que decido hacer refinamiento ahí al recibir los alineadores de nuevos como pasamos por un periodo de interrupción donde el hueso vuelve casi a su estado basal empezamos de vuelta con perforaciones de refuerzo así podemos seguir con el mismo recambio de 4 días si no seguimos recambiando cada 5 a 7 si hay zonas donde están necesitan mucho trabajo mucho movimiento todavía extracciones les daría un boost solamente en eso pero cuando una segunda sesión es muchísimo más pequeña que la sesión inicial mucho más localizada para poder acelerar esos movimientos además justamente cuando estamos con alineadores adicionales en esos es más para movimientos más precisos en una zona especial con una aparatología fija me voy fijando si yo veo que alguna zona venía moviéndose bien y se trabó de vuelta por ahí perforo en esa zona específica cáninos retenidos impactados son casos en los que por ejemplo yo le le daría un refuerzo o cierre espacio de molares protraer mesializar molares para darles un poco más de vitalidad de movimiento doctor doctor federico malagrava y a él hola hola como estás como es tu protocolo del uso del vipro lo uso desde el principio desde el primer alineador o desde el momento en que puse brackets cinco minutos y yo lo que explico a los pacientes es que lo hagan a la noche antes de irse a dormir el vipro plus es resistente al agua lo pueden hacer en la ducha yo hacía el mío cuando me estaba sacando el maquillaje haciendo mi rutina de la noche se te pasa el tiempo volando si no los cinco minutos no se te pasan más y especialmente cuando cambian a un alineador nuevo hacerlo con el alineador puesto obviamente a la noche antes de irse a dormir para que pasen por lo menos unas seis ocho horas con el alineador puesto sin tener que quitárselo hace muchísimo más fácil que se quiten el alineador a la mañana siguiente el aparato de vibración es reutilizable en realidad se venden como individuales viene el aparato con su mordillo y el mordillo tiene como una silicona superficie de silicona que es granita el paciente está mordiendo en eso yo no 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 reutilizaría no están diseñados para para recambio veo que el gel de anestesia doctora capón vamos a vamos a mandar la la formulación catherine viviana doctora catherine viviana buenas noches doctora por los los aditamientos para revisar las mobs son para cada paciente o se estelilizan lamentablemente son por paciente lo que pueden hacer la fresa para el fisio dispenser como les mostraba antes a ver si subo acá al diseño la fresita tiene un manguito azul que al esterilizarse se distorsiona y no se puede usar más el del mango manual tampoco se puede esterilizar pero especialmente el que viene con el manguito acrílico queda con sangre adentro yo no se puede reutilizar no sé si se pueden hacer esterilización en frío guardarlo para el mismo paciente no es de las recomendaciones de propel doctora Zavas veo que se dice hacer una pregunta en serio por palatino se hace en caninos de retino si se hace por palatino acuérdense que la mucosa es muchísimo más gruesa en palatino que en vestibular si tienen caninos retenidos primero que nada le pediría al momento de liberación que me perfore un poco el hueso alrededor usando el mismo rap el mismo fenómeno rap pero además a medida que vamos avanzando si tenemos que hacer una migración larga a medida que nos estamos acercando y para mejorar un poco el torque le daría en la zona donde estaría la raíz para ayudar a que esa raíz viaje hacia vestibular doctora María Celia Laitán ¿cómo elige los lugares donde realizar las micro perforaciones? Es un poco de criterio clínico es una muy buena pregunta yo siempre estoy o con la radiografía panorámica o con una seriada en una de las pantallas en el consultorio con la simulación en superposición principio final para saber qué dientes se movieron más que otros donde tengo mayor cantidad de actividad de ortodoncia mayor cantidad de movimiento pero además miro y palpo la superficie especialmente esos pacientes que tienen un biotipo fino que se pueden hasta palpar con los ojos las raíces te das cuenta dónde está la zona de raíz dónde está la zona alveolar alveolar y trato de hacer una o dos perforaciones en línea vertical en espacio diente por medio si puedo entrar en todos los espacios hago dos y una dos y una la mayor cantidad que pueda hacer y donde pueda entrar está bien no se olviden que tenemos un radio de 10 milímetros esférico es tridimensional o sea va a mesialistal pero también se transfiere a palatino que también hablo un poco doctora Sabaz no hace falta estar perforando en palatino yo he oído doctores que perforan por vestibular y palatino yo solamente perforo por vestibular gracias doctor Francisco Londero salud gracias por acá queremos utilizar todo doctora Carolina Gramendia las perforaciones es necesario usar refrigeración no no hace falta están bajas las revoluciones y tan poca la penetración no estamos haciendo un agujero piloto para un implante simplemente atravesar la cortical sin refrigeración no produce ningún tipo de necrosis nada yo de hecho el dispositivo eléctrico el PT driver no tiene ni siquiera acople para para irrigación si ustedes por una cuestión de visibilidad quieren usar refrigeración no creo que esté contraindicado yo lo que hago clínicamente es tengo el paciente separo los tejidos blandos yugales y el labio con una gasa embebida en clorexidine y a medida que voy empezando empiezo del espacio más distal al mesial para que la gravedad el sangrado que puede haber caiga gasa distal y no me afecte la visibilidad como vieron en el video que les mostré antes y con la misma gasa embebida en peridex en clorexidine voy absorbiendo y lo dejo en boca a medida que voy avanzando por los cuadrantes de manera que absorba el paciente no sienta el gusto a sangre y no esté incómodo bueno alguna pregunta más si alguno necesita algo déjenme que les ponga mis mis datos les pongo acá en grande la la diapo con déjenme quitar esto las diapos con con mis emails cualquiera de los dos funcionan bien no tengan ningún problema no me moleste escríbanme con consultas con preguntas será un placer contestarles de vuelta muchísimas gracias por pasar wow esta hora y piquito conmigo lejos de sus familias de sus actividades diarias les agradezco muchísimo su atención y me encantaría en algún momento cruzármelos muchísimas gracias and blaze thank you I think we are all set to wrap this up for tonight buenas noches gracias gracias gracias